Buenas tardes a todas y a todos, esperamos terminar rápido esta sesión tan importante. Como primer paso para explicarles a ustedes qué es lo que hemos hecho en la Municipalidad de San José, les vamos a pasar un pequeño video que sintetiza todo lo que es el trabajo que hemos realizado en este campo de la ESPEN, que hemos llamado ESPEN Inmobiliaria e Infraestructura de San José. Entonces, por favor, que si nos vemos. La Ley Nº 8828 de Junio del 2010 permite la creación de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, ESPEN. Las ESPEN implican la unión del sector público con el sector privado bajo la forma de sociedades anónimas conjuntas. Su objetivo es encontrar caminos más expeditos para la organización, el financiamiento y ejecución de obras públicas para cumplir con los objetivos de desarrollo social del Cantón. El socio privado de la ESPEN tendrá voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad Anónima. También tendrá dos puestos fijos en la mesa de la Junta Directiva, que será completada con tres representantes de la Municipalidad de San José. Como cualquier empresa inmobiliaria, la organización de la ESPEN obedecerá a un esquema de funcionamiento matricial. Verticalmente se definen las áreas con funciones especializadas a manera de gerencias de áreas y horizontalmente se estructuran los proyectos y programas específicos, que tendrán un liderazgo propio a manera de gerencias de proyectos. Su trabajo se planteará por objetivos. La figura de la ESPEN debe convertirse en el brazo operativo por excelencia de toda la programación y la ejecución de programas y proyectos municipales en las áreas inmobiliaria y de infraestructura. Sus planes y programas deberán concordar con el Programa de Desarrollo Municipal vigente. Le compete a la figura del alcalde de San José velar por que estas directrices se cumplan de manera expedita. El potencial inmediato para el inicio de las operaciones de la ESPEN se encuentra en el campo de la infraestructura urbana. La Municipalidad, mediante una decisión de la Alcaldía, puede encomendar a la ESPEN la ejecución de las obras que actualmente se contratan mediante los mecanismos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. Para ellos, la Municipalidad tiene un contenido presupuestario anual concreto que proviene de las rentas propias y de algunas transferencias del Gobierno Central, producto de leyes específicas. En el campo inmobiliario, la modalidad de los negocios que planteará la ESPEN es diferente. La magnitud financiera de los proyectos requerirá un esquema de negocios que incluya a socios privados financiera y operativamente fuertes. El objetivo del programa de la ESPEN en el campo inmobiliario es construir ciudad para las actuales generaciones de pobladores, es decir, fortalecer el hábitat humano en el Cantón Central de San José. Es por ello que los planteamientos del modelo de operación y financiero son a largo plazo. Se busca de esta manera compatibilizar y armonizar la capacidad financiera de muchos de los habitantes actuales y potenciales del Cantón con respecto a las expectativas de lucro financiero de los agentes comerciales privados del sector inmobiliario. La ESPEN deberá implementar metodologías de análisis ambientalmente equilibradas para que el nivel de vida de los habitantes de la ciudad suba sus estándares de comodidad en términos de confort y habitabilidad. Para ello, el uso de tecnologías amigables con el ambiente y de alta eficiencia energética será obligatorio. Así se podrá contribuir a las metas sobre el tema de la carbono neutralidad. La rentabilidad de la inversión del socio privado se indicará en el cartel de licitación respectivo a través del correspondiente análisis financiero de la cartera de proyectos definida para los dos primeros años de operación de la ESPEN, tal como lo señala el artículo 24 del Reglamento a la Ley 8828 de la Municipalidad de San José. Bueno, ahora tienen ya un panorama muy general de lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer con respecto a esta creación, esta figura de ESPEN en el campo inmobiliario y de la infraestructura. Este camino, como decía don Luis, se inició en julio del 2016 con un análisis de los alcances de la ley, un estudio detallado de la figura empresarial y un análisis del mercado de incidencia, así como los estudios de rentabilidad financieros correspondientes. Para nosotros esto es fundamental antes de poder llegar a conceptualizar qué es las normas específicas de cómo se va a organizar. Si no tenemos claros el negocio que tenemos entre manos y los alcances que tenemos, posiblemente las leyes pueden ser muy malas o muy buenas, pero simplemente, posiblemente el negocio vaya a fracasar. Ya hemos redundado, no voy a redundar en esto, donde que efectivamente la figura de la ESPEN es la aparecenalización del artículo 3, el inciso Q, el artículo 3 del Código Municipal. Y sí es importante esto, que la ley esta brinda un marco adecuado para enfrentar los retos de la modernización, de la planificación, administración y ejecución de proyectos municipales, de obra pública y nuevos servicios municipales. Si vemos esto y con todo lo que hemos oído hablar de las anteriores expositoras, y todos los que hayan estudiado la ley, podemos decir que al rato estoy hablando de otra ley, porque entre más se analiza la ley, más deficiencias operativas y hasta contradicciones se la encuentran. Esto en realidad no vamos a tapar el sol con un dedo y efectivamente en muchos de sus aspectos, esta ley pareciera ser que fue hecha a la carrera y dejando lagunas importantes que han dificultado el camino para poder llegar a esta concreción. Pero en realidad la conclusión se llega después de haber realizado ejercicios de simulación de la actividad empresarial específica, operando mediante este marco jurídico, junto con las normas del derecho administrativo y el código de comercio mercantil, que hemos podido llegar a ver cómo dentro del negocio que queremos ejecutar, cómo se complementa esta ley y cómo complementa el resto del marco jurídico vigente en administración pública. Y efectivamente creo que le podemos decir que sí lo hemos logrado y precisamente ahora viene la prueba de fuego porque vamos a sacar el cartel de licitación para escoger ese socio privado en muy corto plazo. Es importante, como les digo, gestionar, recalcar que la capacidad de la ESPEN es propia del municipio. No son los socios privados los que lleguen a decirle, o los que les deben llegar a decirle a la municipalidad cómo hacer los negocios, porque precisamente cuando se conceptualiza el negocio ni siquiera existe el socio porque el socio se da en la última parte del proceso. Entonces, nos encontramos en el camino muchos criterios que demostraban gran decepción, puesto que añoraban que esta ley pudiera simplificar la contratación administrativa y operativa con la inclusión de socios privados que llegaran con mucho dinero, con know-how y con la varita mágica para decirle al municipio por dónde había que andar. Eso es totalmente al revés. La primera pregunta que hay que contestar es que, ¿qué ventajas va a tener ese socio privado? Y aquí estamos hablando de la paradoja del papel de ese socio privado, porque en realidad la ESPEN lo necesita para darle vida a esa figura jurídica, pero si lo vemos en el derecho mercantil, estamos hablando de que la figura de un socio minoritario es de muy poco peso en la vida institucional de la empresa privada, de la sociedad anónima. Entonces, es importante también apuntar que el socio privado no puede tener vida propia empresarial dentro de esta ESPEN, como ya lo hemos hablado y los pronunciamientos de la controlabilidad han sido súper claros en eso. Es decir, no se puede contratar a sí mismo, que eso fue muchas de las opiniones que encontramos cuando empezamos a hablar de esta ley, que efectivamente el socio privado, sobre todo en este campo inmobiliario, podía llegar con su capacidad financiera y de conocimiento del negocio a hacer los proyectos que el municipio planteaba. Y eso es totalmente equivocado. Eso es una mala interpretación de la ley que ya por dicha ya se está eliminando del panorama de discusión. Entonces, sin poder, si el socio no tiene poder para imponer sus decisiones, solo le queda el poder de convencimiento para hacerle entender a su socio mayoritario, digamos, que tome las decisiones adecuadas. Por eso, en el fondo, una de las grandes deficiencias de esta ley es que plantea de manera general cualquier negocio en los que se puede tener competencias del municipio, obviamente a excepción del negocio de acueductos y alcantarillados. Le impone al municipio capacidades de conceptualización empresariales que en este momento no tiene casi ninguno de los municipios del país. Sin embargo, le abre las posibilidades y el camino para que evolucionen. Y eso tal vez es una de las cosas más importantes de interpretación de esta ley. La municipalidad típica de este país tiene unas grandes deficiencias de gestión que efectivamente tiene que superar. Y ahora vamos a ver cómo esta ley le abre el camino. No es expedito el camino, ni siquiera es este claro, pero sí le abre el camino para que pueda superar ese nivel de mentalidad anquilosada que tiene nuestro régimen municipal en muchas de sus municipalidades. Entonces, lejos de caer en los simplismos conceptuales, la figura plantea la necesidad de enfocar correctamente la complejidad la complejidad en los negocios que plantea la municipalidad. Y eso es un papel que le toca a la municipalidad, no al socio privado. Entonces, el socio privado, paradójicamente, lo más importante que llega a aportar no es su dinero, porque por lo menos en este campo inmobiliario de infraestructura podrán ser mil, dos mil, tres mil millones de colones, pero efectivamente es un capital social bastante bajo para la envergadura de las obras de infraestructura que estamos pensando. Entonces, no es el capital social, el dinero, lo importante. Su principal aporte es la posibilidad de que cambie la cultura municipal a la hora de plantear los servicios públicos que le son encomendados, introduciendo una visión de eficiencia, eficacia, en la organización típica de una organización moderna, que generalmente están ausentes en nuestra cultura organizativa municipal. Entonces, siendo así un poco crueles, digamos así, con esta figura del socio privado, lo que hace esta ley es darle a ese socio, o sea, hacer un uso utilitarista de la figura del socio privado para introducir a una empresa pública dentro del mundo mercantil, tan sencillo como eso. Obviamente va a tener sus beneficios financieros después de si el negocio está bien estructurado, pero básicamente eso es tácitamente lo que tenemos que posibilita de ese socio privado. Podría ser inclusive el 1% de las acciones, que simplemente se va a sentar a la espera de que la municipalidad les reparto este año con año sus utilidades. El camino fácil ha sido creciente, para las municipalidades ha sido esta creciente ola de tercerización de los servicios y procesos dentro del ámbito administrativo y operativo municipal. Esta ley lo que le hace ver al municipio la posibilidad de enfrentarlos ellos con una visión empresarial mucho más avanzada y mucho más aguda. Ahora con un socio privado que le puede dar un matiz diferente con respecto a su mentalidad empresarial. Y el nuevo reto que abre esta ley es que las municipalidades empiecen a tener claro que pueden compatibilizar sus fines y obligaciones legales de brindar servicios de calidad a los municipios con un concepto de rentabilidad analizado y estudiado para un eventual socio privado. Compatibilizar eso es exactamente la gran posibilidad que le da esta ley al municipio. Entonces, en conclusión esta ley no le abre camino fácil al municipio, más bien se lo complica. Los que creían que esta ley a la primera lectura estaban felices porque podían brincarse, la ley de la contratación administrativa están totalmente equivocados. Más bien las municipalidades les genera la responsabilidad ineludible de ser un ente pensante mucho más profundo de lo que es en la actualidad. Y eso definitivamente es un reto histórico que el sistema municipal debe entender y aceptar y profundizarse en él porque si no, simplemente vamos a seguir con el proceso de la tercerización que es el proceso de administración más fácil. Simplemente cualquier alcalde todo lo terceriza, todo lo subcontrata y simplemente los rangos de calidad de los servicios se disminuyen al mínimo y además no existe la posibilidad de que ese brinco para poder llegar a hacer proyectos de gran envergadura que en este momento son los que necesitan el cantón. En el caso del cantón central estamos hablando de infraestructura y de inmobiliaria en un campo que no se está dando. El programa de repoblamiento de San José se da para las clases como lo dijo el compañero Rollena en la mesada pasada para los clases, los estratos de muy altos ingresos. Y por otro lado, los mecanismos del financiamiento del sistema público de la ley 7052 del sistema financiero nacional de la vivienda en el cantón central de San José hace más de 10 años no hacen un proyecto de erradicación de precarios. En San José tenemos 46 precarios y alrededor de 5 mil familias viviendo en ellos y prácticamente los fondos del sistema de financiamiento de vivienda pública y de interés social están pegados para esa gente. Entonces, necesitamos dar un salto cualitativo para poder hacer que San José que es la capital de la República pueda llegar a convertirse en una gran ciudad digamoslo así resolviendo efectivamente todos los problemas sobre todo los principales de habitabilidad de la ciudad digamos y sobre todo los de darle porque la habitabilidad será un primer paso para después resolver otros problemas tan complejos como serían los problemas del empleo. Quería aprovechar la ocasión para hacerle una aclaración a doña Silvia Fernández que creo que el reglamento que usted habla del 1979 este es el reglamento que se regulaba las empresas de CODESA. lo que habría que hacer en análisis jurídico es si efectivamente si la ley de CODESA ya no está vigente no la voy a contradecir porque no soy especialista en la materia ni mucho menos pero sí digamos y otra otra cuestión que hay muchos hay muchos juristas que dicen que el problema de este tipo de ley de hacer cosas tan generales donde igual como nosotros en la Municipalidad de San José pudimos hacer una o estamos planteando para hacer grandes obras inmobiliarias podríamos hacer también para hacer las pequeñas cosas de los servicios del municipio o sea entonces es como decir resolver o sea es exactamente lo que pretendió hacer CODESA un marco general donde después cabía todo cualquier actividad eso algunos autores consultados simplemente dicen que habría que seguir ejemplos específicos y el más importante tal vez y el más reciente es el de la creación de la empresa de servicios públicos de heredia donde la ley se encarga de conceptualizar ese negocio no digamos hacer una generalidad eso es básicamente lo que nosotros hemos analizado sobre este sobre este reto que tenemos y como les digo la próxima etapa que estaba a muy corto plazo es sacar el cartel de licitación para escoger ese socio privado que efectivamente le vamos a demostrar por medio de los análisis financieros que efectivamente es un buen negocio este precisamente es un buen negocio para cualquier socio privado que quiera aportar el capital social que la municipalidad le va a pedir muchas gracias aplausos